Un gallito prendimos, tú a mi lado estás mejor, sin ti vida, yo estoy solo y no es vida, que yo te adoro, tus ojitos hermosos, yo me pierdo en tus labios, cuando caminas me pongo loco, mi mundo gira, tú eres mi todo, trato de hacerte la más feliz, ando pensando siempre en ti, no hay otra que se compare con tu belleza, neta me encantan de la cabeza a los pies, 14 de febrero pa' ti, daré el amor, llevarte a París, pétalos en el suelo, el cuarto decorar, bailar contigo mientras la rueda sonar, de la mano agarra dos, te doy besos con amor, te hago comida, aunque sea poco, con tu sonrisa, yo me conformo, quisiera darte el mundo, te doy gracias por todo, de tu carisma, yo me enamoro, eres un hija, ganas tesoro, amor, tú eres solita, no vas pa' mí, traigo una sorpresa para ti, no seré el más rico, pero si me amasé, abre la puerta, ojalá que te guste, 14 de febrero pa' ti, daré el amor, llevarte a París, pétalos en el suelo, el cuarto decorar, bailar contigo mientras la rueda sonar, ah, 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 ah Gracias por ver el video.